Hola, bienvenidos a Pentimento. Ya no tengo que decirles de quién vamos a hablar, vamos a hablar del segundo cuento de Alice Munro. Solo que hay un problema, no recuerdo el nombre de la persona que me recomendó este cuento. Me da mucha pena, pero no, lo subí a la historia de Instagram y no pude recuperarla, o más bien no supe cómo recuperarla. Así que, esa persona sabe quién fue quien me recomendó este cuento que se llama Algunas Mujeres. Les pido, les ruego que me disculpe y que comente algo aquí abajo, porque de verdad no recuerdo el nombre de quien me recomendó este cuento. Que está en este libro que se llama Demasiada Felicidad. Y también, como anteriormente había dicho, es un cuento muy sencillo. No es tan tierno como el de la señora Cross y la señora Keith. Tampoco es una tragedia. Demasiada es un cuento, vuelvo otra vez a ser reiterativa, de la vida de las personas normales, de las cosas sencillas, de las cosas que nos pasan a las personas normales. No quiero decir monótonas ni aburridas, sino simplemente la vida, lo que va como el acontecer del día a día. Y puede pasar algo, o puede no pasar nada, pero algo pasa. Que cambia, de alguna manera, la vida de los protagonistas, para bien, para mal, y la vida sigue. Porque la vida sigue, aunque sea un cuento fantástico, aunque sea un cuento de lo que sea. Lo que es muy extraordinario en esta autora es cómo hace que las historias sencillas, pues sean historias importantes para el lector. Este es un cuento que se llama Algunas mujeres, en donde hay una narradora, una voz, que es la que nos está hablando desde la vejez. Porque desde el principio dice que es una persona mayor. Y nos habla, está recordando algo que vivió en su juventud, digamos. Es enfermera, y nos habla de que cuando ella era enfermera, había dos enfermedades muy terribles en la sociedad en ese momento. Una era la polio y otra era la leucemia. La polio te dejaba probablemente secuelas y lograbas sanarte. Y la leucemia, probablemente, las probabilidades más altas o la mayoría de los enfermos se morían. Ella cuida a un enfermo de leucemia, que es un enfermo pudiente, porque tiene el dinero y las condiciones para, digamos, pasar sus días cómodo. Ella lo cuida, es el señor Crocier. A ver, el señor Crocier vive con dos mujeres, su esposa, Silvia, y su madrastra, la señora Crocier, que es como la típica señora viuda. Muy rica, así se me ocurren muchos personajes y recordé muchas historias, ahorita se las digo. Está siempre como vestida de negro en una gran casa y quiere que todo esté limpio y exacto y no deja que nadie toque nada más que ella. Ni siquiera a su hijastro que está desahuciado o su nuera o no nuera. Y es una señora altamente prepotente, altamente ridícula en algunos aspectos, porque es muy ignorante. Y la chica, la que nos está narrando, que ella es vieja, cuando lo recuerda, pues es como la ve, como la señora Crocier no la deja que agarre nada. Ni siquiera un libro, hay un momento en donde dice que está aburrida porque el enfermo la mayor parte de sus días está dormido, está adormilado por los medicamentos. Entonces toma un libro y lo sube a la recámara para revisarlo. Y la señora Crocier le dice que porque agarro el libro, que traiga libros de su casa, si quiere leer. Aunque ella ni siquiera los lea. El punto es que esta chica, la enfermera, no puede tocar nada, porque no le corresponde. Pero ¿qué es lo que pasa? Podría ser una historia de un enfermo que está desahuciado a punto de morir y de su enfermera que lo cuida. O sea, sí, es eso, pero algo pasa que le da un giro a la vida de estas personas. Y lo que pasa es que llega una chica muy parlanchina, muy oportunista, de esas personas que se meten, se meten, se meten, se meten como la humedad. Se llama Roxanne, que da masajes y le da masajes a la señora Crocier. Y es una chica de verdad chocante. Bueno, a mí el personaje me cayó bastante mal. Pero al final también algo pasa. Que la coloca en su lugar como la vida a muchas personas. El final es un final como el de la señora Kid y el de la señora Croce es un final de vida. No estoy diciendo que el protagonista de la persona enferma muera o no. Todos vamos a morir, pero no es un spoiler del cuento. No simplemente es un final tranquilo. Es un final para la protagonista. Termina diciéndonos algo así como, bueno, pasó esto con la señora Crocier, pasó esto con Silvia Crocier, pasó esto con el señor Crocier, con Roxanne pasó esto. Y yo me volví vieja, que es de donde nos está hablando. Así que, pues lean el cuento, ojalá lo encuentren. Les mentiría si les dijera que busqué, que estuviera en PDF. No lo busqué, se me pasó. Pero si lo llegan a encontrar o tienen la fortuna de tener el libro en sus manos, leanlo. Le agradezco a la persona que me lo recomendó. Me gustó mucho. Y la próxima semana vamos a hablar del tercer cuento. Suscríbanse en el botón que está aquí abajo y comentenme qué piensan de este cuento, si ya lo leyeron o no lo han leído. Y si tienen alguna otra sugerencia. ¡Gracias!